Mañana, cuando ya estés lejos, cuando ya estés sola, me recordarás tus labios, ansiarán mis besos, tus ojos por mí orarán. Mañana, en tu pensamiento, reinará el deseo, de que vuelva de nuevo a ti. Mañana, cuando ya estés lejos, cuando ya estés sola, me recordarás. Entonces, solo una palabra, que mis labios digan, para que regreses amándome más. Entonces, solo una palabra, que mis labios digan, para que regreses amándome más.